Pues hola que tal amigos, muy buenas tardes, hay gente que nos ve en YouTube y en mi canal de Facebook. Más a dos callos, local Jota, teléfono 472-107-98, 248-8893, celular 044-22-15-467-22-89, doctor Andorra Chávez, círculo de calidad y confianza en la medicina naturista en México. Hola que tal amigas y amigos, muy buenas tardes a ustedes que nos escuchan en las estaciones de radio, en YouTube y en Facebook. Igual, bueno pues, yo estoy firmemente convencido de que la curación de alguna enfermedad se puede dar siempre y cuando se cumplan con diversos factores análogos a la situación. Que son la integración de una buena amistad y confianza relacionada entre médico, paciente y las creencias que uno tiene. Además claro, la confianza del enfermo se la debe de ganar el médico y el médico para ganársela debe de darle la información precisa de acuerdo a lo que tiene el enfermo. La función de un médico es ser maestro, maestro de maestros, enseñarle al enfermo que sufre, al enfermo que tiene un dolor, al enfermo que tiene alguna enfermedad, sea el nombre que sea, informarle cuál es la causa, si es que existe una causa. Puede ser causa emocional, causa imaginaria también o como una causa metabólica, una causa en el cuerpo y darle las opciones médicas, es decir, los fármacos que puede tomar y el efecto en su cuerpo. Después de darle estas opciones, también debemos decirles que para que el enfermo se cure debe de aceptar, debe de informarse, debe de estudiar un poquito la enfermedad y la educación en la salud. Entonces, educar a todo enfermo, educar al enfermo que tiene diabetes, al enfermo que tiene artritis, al enfermo que tiene presión alta, a la enferma que tiene depresión, a la enferma o enfermo que sufre de ansiedad, de angustia, de aquellos que tienen alteraciones psicológicas, emocionales, esquizofrenia, ansiedad, todo lo que sea. Una vez que el enfermo aprende y entiende el verdadero conocimiento de la enfermedad que está presentando, ¿por qué los signos? ¿por qué los síntomas? El médico debe de contestarle, no diciéndole, es la medicina, es la enfermedad, así es la enfermedad, no, vamos a educarlos, vamos a enseñar al enfermo qué es lo que pasa en el cerebro, en su mente, en su cuerpo, en el intestino, ¿por qué le dan diarrea si sufre de diabetes? ¿por qué le duelen los huesos si tiene artritis? ¿por qué está dejando de ver si tiene la presión alta? ¿por qué tiene glaucoma? Y una vez que se le informa, se le enseña y el paciente aprende, se le debe de educar en las medidas dietéticas que debe de guardar para que así logre un proceso de control, En primer lugar, control y en segundo lugar, si la constancia es mutua, si el paciente acude con su médico, cada que el médico se lo pide, cumple con las expectativas, cumple con la receta, cumple con la dieta, toma los fármacos tal y cual se los prescribe el médico, se puede presentar un proceso de curación, sea cual sea la enfermedad, Miren, yo les pido, les informo que aquí en nuestro consultorio, médico naturista, doctor Antonio Chávez, es lo que hacemos desde hace 35 años, yo hago esto desde hace 35 años, la doctora Susi se cansa de decirles, y a veces ya no encuentra la manera de cómo informarles, de cómo hacerles entender a los gorditos, a las gorditas, a aquellos que tienen presión alta, que no deben de tomar sal, Pero no nos cansamos de luchar en contra de la enfermedad, en contra del enfermo, que no quiere acatar órdenes, que no quiere cambiar su estilo de vida, que no quiere llevar una alimentación, que no quiere hacer cambios alimenticios, usted debe de confiar en nosotros, Aquí en Puebla estamos consultando nuestra dirección, Boulevard Norte, número 3615, 3615, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro, teléfono local 248-8893, 248-8893, y gracias a ustedes que dejan sus comentarios y sus likes en mi canal, en Youtube, donde siempre estamos subiendo estos videos tan bonitos, ahí en Youtube, búsquenme en Google, en el navegador de Google, anoten Doctor Antonio Chávez, en Youtube, anoten mi nombre, Doctor Antonio Chávez, van a ver mi lección, mi teléfono, cómo contactarme para alguna consulta, Whatsapp 22, 28, 42, 30, 83, Susi, buenos días. Buenos días, Puebla, así es, bueno, pues recuerden ustedes que con mucho gusto los vamos a atender aquí en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 248-8893, seguimos con nuestra promoción, todos estos días, para terminar de celebrar, ahora llega próximo el Día del Maestro, y serían dos frascos de moringa por 500 pesos, dos frascos de arana con vino, por 500 pesos, tenemos nuestro paquete, que ese sí ya va, porque ya subió la glucosamina, dos, en nuestro paquete de las articulaciones, que lleva glucosamina, mina o colágeno, y artrol, que es gluconato de calcio con cartílago de tiburón, en 600 pesos, más, ahora sí que si aparte quieres el colágeno hidrolisado, o dentro del paquete, te sale, o aumenta 130 pesos más, o 130 pesos, consíguelo, solamente, y ya tenemos el huereque líquido, el huereque líquido, consíguelo, solamente, solamente te lo damos en 100 pesos, marca Doctor Antonio Chávez, y con mucho gusto, ya sabes que nosotros tenemos las mejores opciones para ti, también consíguelo, el ajo, el ajo rojo, el ajo japonés, que viene en presentación de tabletas, y bueno, pues esto, son tres frascos, más uno de 50, por solamente mil pesos, así que recuerden ustedes, que esto es con mucho gusto para ustedes, tenemos todas estas megas promociones que hacemos, para que ustedes estén bien, ¿todito? Tónico de huereque, marca Doctor Antonio Chávez, tónico de huereque, ¿cuánto cuesta su uso? 100 pesos, nada más. 100 pesos, miren, en otros lados nos van a escuchar, que me haría de 170 pesos, no señores, conmigo, la medicina naturista, está al alcance de cualquier bolsillo, marca Doctor Antonio Chávez, tónico de huereque, se toma una copita en la mañana, y otra por la tarde, ya que el huereque ha mostrado cierta actividad, en el control de diabetes, 100 pesos, nada más pagas 100 pesos, y tienes tu tónico de huereque, vente acá en Puebla, a llamar ahora, al 248-8893-248-8893, y estamos en Brevar Norte, cerca de La Payuca, entre Plaza Los Gallos, y la Farmacia El Ahorro, en mi tienda la turista de Cholula, calle 7 Norte, número 7, a la vuelta del antiguo cerezo, calle 7 Norte, número 7, a la vuelta del antiguo cerezo, háblanos al teléfono local, 247-1330, tónico de huereque, verifica que tenga mi fotografía, que tenga mi nombre, Doctor Antonio Chávez, postre la consulta a 150 pesos, y podemos enviarte nuestros productos cerularios, marca Doctor Antonio Chávez, a cualquier parte de México, comunícate vía Whatsapp, al 2228-42-3083, 2228-42-3083, este es mi Whatsapp, para que hagan sus pedidos, y les enviamos cualquier producto de la turista, que anunciamos, en estas estaciones de radio, que usted ve en mi canal de Youtube, que usted ve en mis videos de Facebook, busquenos ahí, vean los videos, denle like, compartan los videos con sus redes sociales, y agradecemos infinitamente la atención, que nos han prestado durante estos minutos, y los invito, a que nos sigan viendo, vean los más de 4 mil videos, 4 mil videos, ahorita me voy a encargar de subir los videos a Facebook, y a Youtube, que hicimos en este fin de semana, donde tuvimos que salir a darnos un pequeño descanso, una pequeña relajación, y hombre, ¿cómo vi el árbol de Chancarro, Susi? el árbol de Chancarro, el no, ni nombre, una belleza, belleza, maravilla de maravillas, México es rico en plantas medicinales, hombre, la gente sufre porque quiere, o porque no encuentra a su médico ideal, soy su amigo, su servidor, el doctor Antonio Chávez, agradezco infinitamente su atención, y les deseo un feliz inicio de semana, Buenas tardes, México.